hola hola dios te bendiga bienvenido a nuestro canal de youtube el rincón de alberto como pueden ver hoy estamos aquí en el parque tangua y queremos enseñar un poco como este uno de los parques más emblemáticos de cultivo uno de los más lindos que estamos con nuestra hija con anita que hacer mucho no sale unos vídeos y bueno vamos a ir mostrando algunas partes aquí del parque yo te bendiga mucho y acompañan este vídeo de aquí a poco gente de brasil vamos a hacer también otro vídeo hablando portugués más por un punto este vídeo hablando español aquí estamos aquí por la parte de la bajada de la gente es bonito miren esto es bonito realmente es hermoso y bueno vamos está la parte acabó como le dije del comedor adentro es la heladería otras cosas nos pareja la cascada de la que le hace un rato y bueno la verdad que es un lugar hermoso y realmente de arriba se pueden apreciar muchas cosas bonitas de hecho recientemente hasta ayer fue la hoy es noche buena por ahí estaba cerrando la navidad hice un juego de luces ahí encima en esa parte de ahí y todo está bien alumbrado bien bonito tiene ese que venga de atrás es un mirador que es como una cuba para adentro con jeroglífico y tiene otra cosa muy muy interesante pero como les dije creo que es pago y realmente ahora no podemos ir para allá no veo como es que podemos entrar no sé si es de arriba ahora tengo una menor idea pero como mostrar lo que podamos entonces tangua es un nombre indígena que el nombre significa bahía de las conchas la cascada que pueden ver allá tiene aproximadamente unos 65 metros de altura y brota desde lo alto de la pared de la ropa como pueden ver el río vamos a también grabar un vídeo en la parte de encima hacer picnic para compartir un poco más las personas de la torre que lo han salido y y y y y y y y hoy y y y y y y y ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Oh, my God! Y bueno, ya aquí estamos más o menos ya saliendo, ya aquí vemos algunos apartamentos, yo de hecho cuando trabajaba de piscinero, limpiaba uno de estos apartamentos, estos no, pero otros parejas que sí creo que son de personas millonarias, condominio millonario, y no sé, cuéntame qué te ha parecido este video, no ha sido muy largo, dime qué otros parques de Curitiba te gustaría que visitáramos, y nada, acompáñame. ¡Bruh!